Acá están hablando... Marcelo, 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 ¿quién es el que lo atendió? Marcelo, ¿quién lo atendió? ¿Quién es el que lo atendió? De la parte protocolar, ¿eh? De la parte protocolo. Ah, bueno, dale. Acá están siendo los recibidores en la parte de protocolo, ahí que va adelante con el barbijo, ahí van para entrando a gobernación.